Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, también que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miento y te ve, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que sanar, ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si a dónde sí me amando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si a dónde sí me amando Lo intenta Deber perdón, sé que no son horas Pero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado, andas sola Por mi parte, no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Baby, pero es obvio Y me duela que me tengas odio Y si a última hora lo fuiste al mal novio Y te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le está dando estupendo Y cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si a dónde sí me amando Y si a dónde sí me amando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si a dónde sí me amando Lo intenta Partí Emi Hagan palmas Javi Turbia La mitad de conocer Y si a dónde sí me amando Y si a dónde sí me amando Solo quería Emi Emi Lo siento Cero Dos Uno Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Sencillo, amigo Tienes que me amando 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 Tienes que me amando